En la mayoría de los países del mundo, hay al menos un equipo de fútbol que siempre tiene mala suerte, y México no es la excepción, pues a lo largo de la historia del fútbol mexicano han abundado equipos, que no pueden conseguir la gloria por su mala suerte, o incluso han llegado a desaparecer por ella. En este top, hoy les hablaré sobre los 10 equipos con más mala suerte del fútbol mexicano, así que empecemos de una vez. Número 10. Cruz Azul. Que no les sorprenda el por qué está aquí, todos los que siguen el fútbol mexicano, saben por qué está aquí. Originario de Ciudad Cooperativa Jaso en el estado de Hidalgo, el Cruz Azul se mudó a la Ciudad de México en 1971, y fue un equipo leyenda en aquella década, llegando a ganar 6 títulos de liga, 2 ligas de campeones de la CONCACAF y un campeón de campeones, pero todo eso se acabó, pues desde aquella década, el Cruz Azul empezó a dejar de ganar títulos seguidos, en especial el de la liga, pues solo la volvería a ganar en 1997 y desde ahí, no la ha ganado porque ha perdido finales de la forma más increíble. Exactamente el Cruz Azul ha perdido 18 finales oficiales en toda su historia de las cuales 11 de ellas son de liga, es el equipo con más finales perdidas del fútbol mexicano, es tan perdedor, que tiene su propio término, Cruz Azulear, y cuando no llega a una final, es porque lo han eliminado de una forma humillante. Número 9, Club Deportivo Atlas de Guadalajara. Todos los que viven en Guadalajara lo saben muy bien, Eytlas es un equipo que ha sido atormentado durante años, pues solo ha sido campeón de liga en 1951, mientras que su eterno rival, Las Chivas de Guadalajara ha ganado 12 veces la liga. Desde aquel año, Eytlas solo ha fracasado de peores maneras que el Cruz Azul, es uno de los equipos con la peor recha de sequía en liga, solamente ha llegado a una final de liga en 1999 la cual perdió ante el Toluca, estuvo cerca de volver a una final en el Apertura 2004, pero perdió en semifinales ante Pumas, que a la postre sería campeón en aquel torneo. En la Copa México tampoco le ha ido bien, pues aunque la ha ganado 4 veces, no la ha vuelto a ganar desde 1968, convirtiéndolo en el tercer equipo del fútbol mexicano con la mayor sequía que aún existe en la actualidad, y no solo eso, ha descendido 3 veces de la primera división y actualmente pelea por no volver a hacerlo en esta temporada. A pesar de haber sacado a muchos jugadores buenos durante toda su historia como Rafael Márquez, siempre los acaba perdiendo ya sea por malas decisiones o por pura mala suerte, y encima ni empresas grandes como TV Azteca lo han sacado del hoyo, Eytlas simplemente está condenado al fracaso durante muchos años más. Número 8, Tecos de la UAG. Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene un récord que lo hace completamente único, es el único equipo del fútbol mexicano en haber quedado campeón en todas las divisiones existentes, llegó a tener jugadores destacados como Julio Davino, Rodrigo El Pony Ruiz y Daniel Ludueña, e incluso su estadio fue una de las sedes del Mundial de México 86, tristemente eso no fue suficiente para combatir su mala suerte. Para quienes no lo sepan, Tecos es un equipo que es francamente despreciado en Guadalajara, y en todos los años que estuvo en primera división, jamás tuvo una afición grande como lo tienen el resto de los equipos de la ciudad, en especial su odiado rival, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, intentó cambiar de imagen y nombre en el 2009, pero eso no le funcionó, es más, acabó descendiendo en el 2012 y lo que fue peor, en el 2014 estuvo cerca de volver a la primera división, pero perdió la final del ascenso ante Leones Negros y días después, Grupo Pachuca lo desapareció para que nacieran los mineros de Zacatecas, actualmente, el equipo está en la segunda división Serie A, y salvo que intente comprar una franquicia, se quedara ahí durante un largo tiempo. Número 7, Correcaminos de la UAT. Los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es un equipo que más tiempo ha estado atascado en la liga de ascenso, originalmente ascendió a primera división en 1987, pero al año siguiente descendió, así que compró a los Coyotes de Nesa, y se mantuvo en la primera división hasta 1995, cuando descendió definitivamente implantando un récord negativo de 54 juegos al hilo sin ganar como visitante, Llevándose consigo el fútbol tamaulipeco de primera división a la tumba, tuvo la oportunidad de volver a la primera división dos veces, una en 1997 y otra en 2012, pero ambas las perdió ante Tigres y León respectivamente, y desde el 2014 no sabe lo que es disputar una final, a pesar de ser un equipo con dinero en aquella división. Correcaminos nunca ha podido salirse de ella, pues siempre acaba perdiendo de formas inexplicables y hasta con polémica, incluso llegó a estar sin posibilidad de ascenso por reglamento de la Fenex Foot, y aunque actualmente tiene certificado para ascender, difícilmente lo podrá conseguir, dado a que su plantilla no parece ser muy fuerte. Número 6. Toros Nesa. Toros Nesa era un equipo carismático que ascendió en 1993 a la primera división, y fue el último representante de Ciudad Nesagua Coyote en la primera división, ya que los otros equipos de esa ciudad, ya habían desaparecido para aquel entonces. Llegó a tener entre sus filas a jugadores como Antonio Mohamed, Guillermo Vázquez y Miguel El Piojo Herrera, e incluso llegó a una final de Liga y Copa en 1997, que perdió ante Chivas y Cruz Azul respectivamente, su mala suerte empezó en 1998, cuando luego de que su jugador estrella, Antonio Mohamed, se fuera a jugar a los rayados de Monterrey, el equipo se fue en picada dando malos torneos, que lo llevaron al descenso en pleno inicio del nuevo milenio, intentó ascender en el 2001, pero perdió la final ante la Piedad, y en 2012 convertiría en Gavilanes de Nuevo Laredo, que descendería segunda división al año siguiente. Sobre el final del 2010, logra resucitar en la Liga de Ascenso, y en el 2013 perdería la final del ascenso otra vez ante la Piedad, lo peor de todo es que aún si la hubiera ganado, la Femex Fu no lo dejaría ascender porque su estadio no cumplía, de modo que días después, desaparecía para convertirse en Delfines del Carmen, equipo que de todos modos desaparecería al año siguiente. Aún así, intentó volver ese mismo año en la segunda división Serie A, pero no pasó de media tabla y al año siguiente volvió a desaparecer. ¿Será que algún día volverá a reaparecer en primera? Número 5, Club Atlético Zacatepec. Los cañeros de Zacatepec llegaron a ser un equipo mítico en los años 50, llegando a ganar dos ligas, dos copas y un campeón de campeones, a partir de los años 60, tendría una decadencia impresionante, es el equipo que más veces ha descendido de primera división en el fútbol mexicano, ha descendido cinco veces y desde 1985 no sabe lo que es jugar en la primera división, perdió tres finales en la Liga de Ascenso en 1992, 1998 y 1999 ante Pachuca, Tigrillos e Irapuato respectivamente, luego de eso no volvería ni de chiste a disputar otra final y a finales del 2003 desaparecería, intentaron reaparecerlo en 2006, pero no funcionó dado a que el equipo resultó ser filial del América, de modo que desapareció al poco tiempo y se reencarnaría en la tercera división. Aunque el equipo llegó a tener su propio programa en Fox Sports, nunca fue campeón de tercera, así que intentó comprar franquicias hasta llegar a la Liga de Ascenso en el 2013, pero a cambio de eso no pudo jugar en su estadio, ya que este entró en remodelación tras años de disputa entre el gobierno y los habitantes aledaños al estadio, y encima no se concluiría hasta el 2015, Zacatepec acabaría descendiendo en 2014, y en un acto de desesperación, comprarían al Cruz Azul Hidalgo para mantenerse en el ascenso, pero nunca consiguió el ascenso a primera, y para el 2017 entre comillas, volvería a desaparecer, la realidad es que no pasó eso, pues Coraz de Tepic se mudaría a la ciudad, llamándose ahora Atlético Zacatepec, pero aún así, con todas las compras de franquicia, remodelación del estadio e intentos desesperados, el equipo sigue sin volver a primera, y ni siquiera parece que tenga con que lograrlo a corto plazo. Número 4, Reboceros de la Piedad. En Michoacán, los reboceros de la piedad siempre han estado a la sombra de monarcas Morelia, y han perdido ante el poder del dinero y la mala suerte varias veces, al grado de que resulta descarado lo que les ha pasado. Fundado en 1951, fue el primer equipo que ascendió de segunda a primera división en 1952, pero descendería al año siguiente y se quedaría durante muchos años atascado ahí, hasta que en 1994, forma parte de la recién creada Liga de Ascenso, y en el 2001 lograría volver a primera división, teniendo en su momento lo que fue uno de los peores estadios, que hayan albergado partidos de primera división, pues buena parte de sus gradas eran pura tierra, una de las porterías estaba adelante de una milpa, y encima no había regaderas para los jugadores. Me da vergüenza venir a estallos de esas características, porque ahora no les dejo pasar, porque nunca dejo pasar a las cámaras de televisión, pero es muy triste ver que los jugadores estén bañando ahí en los lavabos, porque el vestidor es de cuarta categoría, o sea, un vestidor de cuarta división. Aún así, la piedad llegó a ser superlíder en el verano 2002, clasificando a la liguilla por primera y única vez en su historia, aunque sufrió la maldición del superlíder cayendo ante el América, que a la postre sería campeón en ese torneo, y después de eso empezaría su martirio, la franquicia desaparecería para irse a Querétaro, solo para que en el 2004, desapareciera por un escándalo de narcotráfico, paralelamente a eso, la piedad volvería a reaparecer en la Liga de Ascenso, disputando una final en el Apertura 2002 que perdería ante el Irapuato, después de ahí, no volvería a llegar a otra final, y en el 2005 se convertiría en filial de Chivas, pero nunca cuajó entre la afición, y desaparecería en 2006 junto con su filial de segunda división. En el 2009, lograrían resucitar tras adquirir a Petroleros de Salamanca junto con su propia filial en segunda división, y en el 2013 ganarían el ascenso ante Toros Neza, pero el gusto no les duró nada, pues la Femex Food les negó el ascenso, porque su estadio no tenía iluminación, y aun con el apoyo del gobierno de aquel entonces, a los pocos días el equipo se convirtió en los tiburones rojos de Veracruz, ya que Fidel Curi, dueño del equipo, era jarrocho de nacimiento, y decidió llevárselo junto con el hecho de que le daría beneficio en la política de Veracruz. Sí, así de increíble, la piedad perdió su ascenso por culpa de la iluminación, tras esa crueldad, su filial de segunda división tomaría su lugar, y tras lidiar una crisis económica y disputa de propietarios, disputaría una final en el 2018 que perdió ante Loros de Colima, hoy en día el equipo está estable, pero eso sí, sigue sin obtener justicia de todo lo que sufrió en su historia. Número 3, Tampico Madero Fútbol Club. Tampico Madero es un equipo fracasado que no da una desde hace muchos años, pero viéndolo con detenimiento, parte de esos fracasos han sido gracias a su mala suerte, que es peor que la de Correcaminos. Luego de que en 1982 el club deportivo Tampico descendiera, el sindicato de petroleros adquiere al equipo de atletas campesinos de Querétaro, para así crear al Tampico Madero, durante esa década, Tampico se volvió un equipo que sorprendió a muchos tras llegar a dos finales, que tristemente las perdería ante el América y el Monterrey, pero tras un tiempo de tener buen fútbol y ser un equipo relevante en aquel entonces, todo terminó en 1989 cuando el sindicato de petroleros, se involucró en un escándalo conocido como el Quinazo, el equipo quedó desmantelado y aunque se salvó milagrosamente de descender en 1990, tuvo que desaparecer por falta de apoyo económico. Después de eso reaparecería en la segunda división, y lograría ascender a la primera división en 1994, pero a las pocas jornadas de empezar la temporada 1994-1995, el equipo se muda a Querétaro por problemas administrativos, y acaba descendiendo junto con Correcaminos ese mismo año, equipo que luego se iría a Hermosillo para desaparecer en 1996, tras perder la final de ascenso ante Pachuca. Luego de eso, el Tampico desaparecería tres veces más, en 1998, 2002 y 2009, esta última fue la más increíble, ya que fue el único equipo no filial en desaparecer, para cambiar el formato de la liga de ascenso, para el 2010 reaparecería en la segunda división Serie A, perdería una final ante el Celaya, que a la postre ascendería en 2011, estuvo al borde de la desafiliación a finales del 2014, y después de salvarse, sería reformado por Grupo Tecamachalco, y disputaría una final de ascenso en el 2016, la cual perdió ante el abandono de su gente antes de siquiera jugarla, aún así, Tampico ascendería y sería adquirido por Grupo Orleji, pero nunca estuvo ni cerca de ascender a Primera División, y para este año se vio obligado, a pagarle a la Femex Food para mantenerse en la liga de ascenso, luego de descender a Segunda División de forma humillante. Han pasado 25 años y Tampico Madero sigue sin regresar a Primera, y aún con el apoyo que Grupo Orleji le prometió, Tampico sigue arrastrando su mala suerte y fracasos, que lo va a mantener condenado durante muchos años. Número 2, Club Deportivo Irapuato. Los freseros del Irapuato son uno de los equipos más antiguos del fútbol mexicano, y el primer equipo de fútbol que existió en Guanajuato, al ser fundado en 1911. Sin embargo, con toda su historia antigua, el equipo ha tenido una mala suerte horrible, para empezar, nunca, absolutamente nunca ha sido campeón del fútbol mexicano, mientras que su odiado rival, León, ya ha sido campeón siete veces en liga. Llegó a descender dos veces de Primera División, 1972 y 1991, siendo víctima del primer draft del fútbol mexicano, y hasta de un supuesto arreglo de partido entre Monarcas y Santos. Perdió una final de ascenso en 1994 ante Tampico Madero, y no ascendería hasta el 2000, donde haría un histórico torneo en Primera, tras clasificar al repechaje de Liguilla, siendo eliminado por Monarcas que a la postre sería el campeón. Pero en el verano del 2001, Grupo Pegaso, dueño del equipo en aquel entonces, intenta cambiarlo de ciudad, en un principio, pensaba enviarlo a Ciudad Juárez, pero al final se iría a Veracruz, al terminar el invierno 2001, bajo el pretexto de falta de apoyo de la afición y el gobierno de la ciudad, y a raíz de esto, ocurre uno de los actos más descarados del fútbol mexicano, al terminar el verano 2002, el verdadero Veracruz asciende a Primera para sorpresa de todos, y como ya había dos Veracruz en Primera, Grupo Pegaso decide mandar al falso Veracruz, que provenía de Irapuato a otra ciudad, y esa ciudad fue Tuxtla Gutiérrez, para dar origen a los Jaguares de Chiapas. Tras ese incidente, Irapuato reapareció en la Liga de Ascenso donde ascendería de nuevo a Primera División en el 2003 ante el León, luego de una final llena de escándalo, pero tras una temporada aceptable, desaparece de nuevo en el 2004, luego de que la Femex Food le hiciera una investigación junto con la PGR, por presuntos nexos con el narcotráfico, que tiempo después resultó que si era cierto, reapareció en 2005 solo para descender de la Liga de Ascenso a Segunda División en 2006, y de paso desaparecer hasta el 2008, cuando reaparece en la Liga de Ascenso, haciendo buenos torneos y hasta trayéndose a Cuauhtémoc Blanco, llegó a una final de ascenso en el 2011, pero la perdería ante Tijuana y desgraciadamente, fue la última final que disputaría, porque entraría en una decadencia grave, que lo volvería a sepultar en el 2013, y aunque al año siguiente resucitaría, dio una temporada malísima que lo hizo desaparecer en el 2015. Para el 2016, Irapuato vuelve a reaparecer como filial del Celaya, e incluso juega dos finales para ascender a la Liga de Ascenso, pero las pierde ante Coyotes de Tlaxcala, equipo que al final no lo dejarían ascender por su estadio, y vuelve a desaparecer durante un año, hasta que finalmente vuelve en ese 2018 donde queda Super Líder, solo para ser eliminado de forma ridícula ante Cruz Azul Hidalgo, y aunque el gobierno de la ciudad, ha dicho que quiere a un equipo de primera, lo cierto es que nada se le ha dado, el Irapuato lleva 76 años, sin saber lo que es ser campeón de Liga, y encima ni siquiera está cerca de que se le dé eso, ni el ascenso a primera. Número 1, Alvinegros de Orizaba. Hay equipos que no han ganado títulos en años, no han vuelto a primera división, y han desaparecido múltiples veces, pero que pasa, si eres el primer campeón del fútbol mexicano, eres de los primeros equipos en jugar en primera división, y aún así, lo pierdes todo y caes en el olvido. Con ustedes les presento a los Alvinegros de Orizaba, es el primer equipo campeón del fútbol mexicano, fue campeón en la era amateur en 1902, e incluso fue de los primeros equipos, en formar parte de la primera división mexicana. Pero en 1949, el equipo desaparece por problemas económicos y administrativos, de modo que reaparecería en 1959, jugando en la segunda división hasta 1971, cuando descendió a tercera división, y aunque al año siguiente fue campeón, perdió el apoyo de su afición y el dinero, de modo que volvió a desaparecer ese mismo año, y no reaparecería hasta el 2002 mediante la franquicia de bachilleres, pero al año siguiente vuelve a desaparecer, en 2008 logra reaparecer en la liga de ascenso, pero al año siguiente es obligado a dejar de jugar en su estadio, haciendo que pierda más afición, y para el 2011, vuelve a desaparecer para evitar que Veracruz se quede sin equipo. Hoy por hoy el equipo está en la segunda división serie A, y sigue sin volver a primera división, lo cual lo convierte en el equipo con más años sin poder volver a primera, siendo un equipo olvidado con el pasar de los años, con solo una copa que solo se puede mostrar en periódicos a blanco y negro, y que vive muy a la sombra de los tiburones rojos del Veracruz, por esas razones alfinegros de Orizaba, es el equipo con más mala suerte del fútbol mexicano. Eso es todo, si les gustó el video suscríbanse, denle me gusta, activen la campana para las notificaciones y compartanlo, nos vemos.